Espacio a Tierra Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. Tres nuevos integrantes de la tripulación despegaron hacia la Estación Espacial Internacional. La nueva tripulación se ajusta a la vida en la estación después de su exitoso lanzamiento y acoplamiento de su nave Soyuz. El transporte espacial Soyuz, llevando a Nick Hawk y Christina Koch de NASA y Alexei Obchinin de Roscosmos, se lanzó el jueves 14 de marzo del 2019 desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán. Hawk, Cook y Obchinin se acoplaron al módulo RASVET de la Estación Espacial después de cuatro órbitas y seis horas de viaje y abrieron la escotilla un par de horas después. La llegada de Hawk, Cook y Obchinin completa en seis la tripulación de la estación. Se han unido a Anne McLean de la NASA, David Sanjak de la Agencia Espacial Canadiense y el comandante de la Expedición 59, Ole Kononenko de Roscosmos. Los miembros de la tripulación permanecerán más de seis meses realizando cerca de 250 investigaciones de ciencia en campos como la biología, ciencias de la Tierra, investigación humana, ciencias físicas y desarrollo tecnológico. En esta ocasión la pregunta viene de Henning. ¿Quién quiere saber por qué los trajes espaciales tienen la presión tan baja? Gran pregunta, Henning. Tiene que ver con la movilidad. La estación espacial es presurizada a 14.7 libras por pulgada cuadrada, bastante cercano a la que tenemos aquí en la Tierra. Es cómodo y permite mantener el aire de la estación espacial en un ambiente mixto de nitrógeno y oxígeno, muy similar al de la Tierra. Los trajes espaciales de los Estados Unidos están presurizados a 4.3 libras por pulgada cuadrada. Los astronautas tienen que pasar un tiempo prolongado con respiraciones previas y eliminando nitrógeno de su torrente sanguíneo para mantener un ambiente 100% oxígeno. Pero la presión baja permite a los trajes ser mucho más flexibles. Extremadamente necesario cuando tienes que pasar seis horas y media manipulando guantes espaciales rígidos para trabajar en el exterior de la estación espacial. Sigue enviando tus preguntas usando el hashtag Espacio a Tierra y nos vemos la próxima.